Gracias, compañero del control principal de Hablecomable Televisión Digital. El llamado a través de Hablecomable Televisión Digital para las autoridades del SANA. Vean aquí, cuando viene el agua, aquí hay un tubo roto y son borbollones de agua que están saliendo. Son cantidades industriales de agua que se están botando acá cuando viene el agua. Hay un tubo roto y lo han querido tapar con las piedras, pero es bien difícil. Porque aquí hay que hacer un trabajo ya específico por parte de las autoridades del SANA, las cuadrillas de emergencia del SANA. Pues hace un rato ya se cortó el agua, ya las autoridades del SANA cortaron el agua aquí en la Torocagua. Como ustedes pueden apreciar ahí, todo esto es agua que se ha estado derramando. Ya está llegando allá por el sector del Pedregalito, todo este choquetón de agua. Pero el llamado es para que las autoridades lo más antes posible puedan venir a reparar este tubo y evitar que se esté botando el agua porque mientras en otros sectores de la capital están deseando el agua, aquí se está derramando, está botando. Y miren cómo está acá, porque todo esto aquí sale el agua y es laguna, es una quebrada completa aquí cuando la distribución del agua está activa, entonces está desperdiciando el agua. Así es que el llamado a las autoridades del SANA es la colonia Torocagua, calle principal, justo antes de llegar al jardín y escuela Unión, Esfuerzo y Democracia aquí en Comayagüela para que vengan a reparar esta avería en este tubo madre del servicio de agua potable por parte del SANA. El llamado a ellos aquí es de la colonia La Torocagua. Junto a don Héctor Leonel Amador y Gerson José Ávila recordándoles que este fin de año no se ponga a pichinga porque le deja situaciones adversas a su salud. Con este contacto retornamos con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.